Ya le di algo de bala, pero tengo a alguien aquí y luego, luego, en este edificio hay alguien murió. Ya se ha tumbado el destino. Muerto. Pero no sé si ha hallado. Bueno, pero el otro equipo está arriba, el otro equipo está para arriba. Para acá hay otro, para acá me ha marcado otro. Aquí, por aquí. Tengo nada a 22 metros. Contact. No, pero tú no tienes placa. Vamos, tu debería estar atrás. Vamos, aquí. No, seguramente buscan placa, estaba acostado aquí en el suelo, ¿verdad? Salto, Diego, salto. Dale wir 5 smokes. Nos poco пох intestines si Quite! Si, te gusta este Battleました. No ¿dónde something him что? ¿Dónde��라 llamaste ah, Hasn't heard or no no? No, no, no. Estie mataron uno en donde me mataron a Diego. Lo maté, le pusieron cuatro un C4 al camión y se iba allí en el camión. Yo creo que no queda nadie ¿Es Team Hype? No Creo que están acá arriba, hace rato estaban aquí arriba unos Sí, pero ese creo que yo No sé, ahí está Muerto, muerto, muerto Nos bajamos aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Un wey está super pegado aquí Está cegado Oh mam, no está disparando a los otros güeyes Ahí viene caroche, amigo, a tu lado Sí, ya, estoy aquí, muerto No, pero el gran número de la P, no es Estábamos aquí, activo Ya subí a uno Ya subí a uno Esta mierda, me jodió Está bien, bro, bienvenido, hermano ¡Corre! Bueno, bueno Tenemos otros atrás, eh, a la izquierda ¿Quién otro? No entiendo, yo creo Sí Si se ve rey nada más que... Ahí está un wey, ahí están los weys, mira Se están peleando ahí, wey Tengo otra vez a otro, wey Confirmado Confirmado Wey, detrás, 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 detrás Sí, sí, sí Pero se están disparando Les está disparando a los del edificio, wey Se aventó uno ¡Mira, ahí va otro! Ahí van los que nos estaban snipeando, wey Ya tumbé a uno Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta, Piz Vení Espérame Rápido, antes de que venga el gas No, voy a alcanzar No, 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 no Tranquilo, sigue Ven a la vuelta Ahí, 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 ahí Ahí está, está abajo Ya tumbé a uno, wey Está atrás de este árbol Ya está muerto, falta otro, está atrás de ese mismo árbol Ahí está atrás, mira Ya tumbé atrás de la roca, ya lo tumbé Escucho a alguien aquí pegadito de nosotros 20, 20, 20 para abajo porque me están disparando 20 para abajo, 20 para acá Pero aquí no baja A ver si no me mata esa madre No te mata Bájate, bájate Se le metieron a aquel lado, 20, 20 para abajo 20 para acá Aquí te la suelto, güey Puta madre, revivieron Mira aquí te solté dos Ok, ok Abajo, gente, abajo de ustedes Abajo de ustedes, gente Cuidado, los tienes a tu izquierda unos, eh Ponte en plan, lo pongo plan Ponte en plan, lo pongo plan Están arriba de nosotros Arriba o abajo, güey Ahí arriba Tengo otro Buena, güey Está otro güey arriba de nosotros Chomito Ok Te vas a agarrar la espalda Ahí tengo dos güey en frente, güey Puto dropshotero, güey Cúbrete por ahí, güey Cúbrete por ahí, güey Cúbrete por ahí, güey Alfa Este güey se puede revivir, eh A tu izquierda, creo que están A tu izquierda, creo que están A tu izquierda, ahí está en frente de ti Revivirme Buena, cabrón Buena, no la hicieron bien, vale Si, güey, se revivinaste, chomito A tu izquierda, a tu izquierda Están arriba de nosotros Las que están ahí No, no, yo no hice nada, me mataron en todas las que salí. De gratis me gané, me gané una partida, pero no hice nada. B, no.